Bueno chicos, seguimos con Final Fantasy 2 Por aquí en Altaira, volviendo a Altaira Y lo primero que vamos a hacer Va a ser Comprarle un arma Nueva a A esta A María, ¿vale? Porque el arco no me gusta nada De nada Como sabéis, ¿vale? Compramos Un sable ancho Para ella Vale O dos Dos sables anchos, venga Eh, y así, venga Un momento María, eso, equipamos todo Bueno, escúchate, ¿no? Sable ancho Y sable ancho Vale, ya 17, tiene ataque igual que Gui ahora mismo Y Gui habría que comprarle otro hacha Pero aquí no venden, me parece, ¿no? No, no venden hachas En la siguiente tienda habrá que comprarle hachas Y ahora las magias Conseguiremos libros piros y de Hielo y todas las cosas gratis por ahí, así que Eh, voy a comprar Electro, que es la que me queda, me parece Voy a mirarlo, por si acaso Vale, no, la que me queda de cielo Perdonen La compramos Venga Objetos Electro, que la prenda Firion mismo Porque Gui es negado Para la magia, creo Creo que es negado Y bueno, ahora que está así La ponemos delante, ¿vale? Esto no lo había dicho Ahora sí se pueden poner delante y atrás Como en otros Final Fantasy Si la pones atrás Nada más que poder atacar con Arcos Y magia Pero te causarán menos daño, ¿vale? Es la única Diferencia Pero bueno Eh, seguimos Hablamos con Gordon, ¿vale? Mi nombre es Gordon Una vez fui el príncipe de Kasuan Ahora soy Solo un cobarde Cuando mi hermano Scott cayó en la batalla Abandoné mi reina y escapé hasta aquí No soy la voz que le puse, ¿vale? Así que Bueno, le puse una voz así como más triste, ¿no? Ese Ese anillo Es de mi hermano ¿De veras dijo todas esas cosas sobre mí? ¿Vale? Nada más Y bueno Ahora hablamos con la princesa Vale Nuestra contraseña es Rosa salvaje Recordadla bien Bueno Le deseamos el anillo Ya está Ese anillo es el de Scott ¿Está vivo? Nos dio ese anillo Su anillo en fin Con su último aliento ¿Dijo algo? No Nada Su majestad Por favor El anillo me pertenece No Quedaoslo Es para hombres valerosos ¿Se habla así como apenada en la foto? Os habéis infiltrado en fin Y habéis regresado para contarlo Habéis demostrado ser muy capaces Si hemos caminado por el medio de las calles Y no nos han visto Parece que he subestimado vuestro valor Quisiera que aportaréis esa fuerza a nuestra causa El mitrilo es un metal mágico Necesitamos guerreros fuertes Si queremos obtenerlo Aprendemos mitrilo Bueno, espérate Se me ha olvidado preguntarle por el mitrilo Vale Nos arrebataron fin Porque estábamos mal equipados El imperio luchó con armas y armaduras del mitrilo Ha encargado a Josef De Salmandia La tarea de encontrar un yacimiento del mitrilo Desconozco la razón Pero hemos perdido contacto con él Desde hace un tiempo ¿Podríais ir a Salmandia con Mino Y a investigar esto? Por supuesto Hablamos con Mino He escuchado las palabras de mi señora O estaba esperando Para llegar a Salmandia Primero debemos pasar por Palma Un pueblo portuario Coged mi canoa Ah no, este era así como árabe Coged mi canoa y partamos Perdón, es que no me acuerdo las voces que le puse Mino se suba al grupo Bueno, tenemos un nuevo personaje Aquí Y bueno, ya obtenemos la canoa Y vámonos De aquí ya Vale Esperarse, vamos a mirar el equipo de Mino Una vara Supongo que aumentará la magia Le ponemos el escudete Y vamos a mirar las armaduras que no hemos mirado todavía Bueno, porque no tenemos dinero Vamos a pasar De momento Y las magias Mirad Todas las magias que tiene Mino Increíble Bueno, seguimos Es un mago blanco Es normal Pero bueno Todo Ahí Bien 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 Vale Ahora El nivel de espada de Firia Un aumentado Muy bien Vale Ahora pasamos al laguito este Y veis el barco Pues no podemos entrar Hablamos aquí con gente ahora Con este de aquí Pero primero vamos a mirar Lo que venden por aquí Vale Aquí mismo Ah ya Vale No hace falta Vale Así que Voy a vender el arco De momento Y una poción también Y otra poción más Ya está Le compramos el achacal Equipo Ahí va 24 Muy bien Y vámonos Por aquí Que en la tienda de magias También A ver que venden Libre de cura Pestañeo Corace de escudo Vale Después Ya las compraremos En su momento Ahora mismo No podemos Así que Cogemos el barco Y nos vamos Para un momento Bueno Seguimos Y hablamos Con este tipo No estaréis buscando Un billete Para el barco No Por solo 32 guiles Os dejaremos Vamos a salvar Puff Pues nada Voy a parar Voy a conseguir Los billetes Y ahora vuelvo Vale chicos Hago una aclaración Abrimos el mapa Igual que en el Final Fantasy 1 Vale Bueno Aquí no se puede Un momento Ahora Ahora os digo Aquí no se puede Vale Hay que salirse de fuera Abrimos el mapa Y bueno Estamos aquí En Palum Esto es Puff Y esto es Salmandia Como veis Aquí Hay Un caminito Esto verde Por ahí se puede pasar Si no queréis Coger el barco Vale Pasamos por aquí Nos venimos Por aquí Y llegamos a Salmandia Podría hacer ese recorrido Vale Yo me parece que voy a hacer ese Porque Quiero subir de nivel Vale Así que voy a ir Voy a coger Este caminito Y voy a entrar en Puff ¿Esto qué es? Transbordador Parece Entonces Que nos lleva aquí No lo sé seguro ¿Dónde nos lleva? Bueno Eso es otro pueblo Se llama Bafek Me parece que era Pero bueno Nosotros vamos a Salmandia Y a Puff ¿Vale? Así que voy a ir andando Y bueno Así conseguiremos Algunos guides Estras Y como tenemos a Minu Para curar Pues no supondrá Ningún problema Vale Mirad No en Desguardias Igual que en el Final Fantasy 1 Pero de otra forma El diseño Claro está Me gustan más aquí Mucho más Voy rápido ¿Vale? Hostias Vale Vale Voy a hacer un Electro A todos Y este a un Piro A todos Para que vayan aumentando Las magias Este que ataque Y este que Cura el grupo Perfecto Vale Increíble, ¿eh? 150 Como veis Piro también Piro y Electro Ahí estaban Y bueno Seguimos ¿Veis? Por aquí es el caminito Que yo os dije Y bueno Nada más que mostraros Empezaré Ah, eh, no Esperarse un momento A ver si me aclaro Eh, haré magias A partir de ahora Más frecuentemente Porque Voy a Ir a un Velocista Un nuevo Monstruo Que haré magias Más frecuentemente A partir de este combate Para subir Para ir subiendo el nivel Como veis Minu Gasta más PM Para hacer cura Que dos otros ¿Veis? Cost de 7 Nosotros gastamos uno Pero también Cura mucho más Es el suyo Tiene Lázaro Tiene Esna Es buenísimo Vamos Ahora en este momento El juego Bueno pues Esto es Poff Este es el puerto de Poff Al norte Esta Salmandia Y al este Queda Bafek Al este Queda Bafek ¿Veis? Bafek Después tenemos que ir allí Lo siento Pero el barco ya ha partido Hacia Pallum No Está en Pallum El barco No es que haya partido Bueno Aquí volveremos más de una vez A hablar con este tipo ¿Queréis viajar en barco volador? Si tenéis la pasta Os lleva donde sea A este le voy a poner Un bot ¿Vale? ¿Queréis viajar en barco volador? Si tenéis la pasta Os lleva donde sea ¿Vale? De mi trillo no sabe nada Y de rosa salvaje Tampoco Aprendemos barco volador Le preguntamos Si queréis viajar en barco volador Pagadle al tío que está detrás de mí Ayudante Decir ¿Puedo ofreceros un paseo en la joya? Decir ¿La única nave de su especie en el mundo? Sin importar la distancia Os llevaremos a vuestro destino En un abrir y cerrar de ojos Obviamente Un transporte semejante de menes Tiene un precio ¿Os interesa? Como veis podemos ir a cualquier sitio Podemos ir A Bafé Casalmandia A la cascada Semit A Casuan A Gatrea A Fin Y Altaira Esto lo utilizaremos mucho más tarde ¿Vale? Pero ahora mismo no lo necesitamos Así que nos vamos Vamos a emenerar que hay por aquí Una posada Aquí Vale Armaduras Vamos a comprar alguna Que todavía no he comprado Nada de armaduras Os lo recuerdo Compramos tres yelmos Es que son muy caras Coraza No me acuerdo que puedo comprar una ya Pues entonces Pues nos aguantamos Ahí va Ahí va Y ahí va Y Conseguimos algo de dinero Después ¿Vale? Ahora no No hace falta Podemos aguantar así Así que Vale Ahí va Ahí va otro Fácil Los combates también Ya está Y bueno Seguimos La vida de mí no aumenta No importa poco Vale Tenemos que ir por la izquierda Y llegaremos a Salmandia Voy a ir rápido Vale Sí Sí Y vale Queda nada más el devorapiernas Y vamos a matarlo ya Ahí va Perfecto Vale Aquí está Salmandia Y bueno Vamos a hablar con Con el tipo este A ver que nos dice Vamos a hablar con esta Amas Josef A Josef Pero sé que cuando estoy cerca suyo Soy un estorbo Vale No te lo tomes tan Tan a pecho ¿Me estáis buscando a mí? Sí Sí Conozco un tío experto En barcos voladores ¿Pero por qué debería ayudaros? ¿Os ha enviado la señora Hilda? Pero si sois unos niños No me lo creo ¿Mi trilo? Aún no he encontrado Pero tengo algunas pistas De todas formas No pienso compartir lo que sé Con un grupo de gente desconocida Necesitaréis que hagáis algo por mí Para demostrarme que sois quienes decís ser Hay un grupo de gente de Salmandia Que están obligando a trabajar En la caverna de Cascada Sevid Rescatadlos Y confiaré en vosotros ¿Vale? Pues vamos allá Y... Nada más Vamos Espero que os guste Lo de ponerle voces A los personajes Si nos gusta Me lo decís por comentarios Y dejo hacerlo Bueno Aquí tenéis un chupa sangre Nos lo cargamos fácil Venga También son pesados aquí Con los combates En este juego La mayoría de los Final Fantasy Salen muchos combates Pero en el 1 y en el 2 Si en el 1 salían muchos En el 2 tienen que salir muchos Porque van En Game Boy van conjuntos ¿Vale? Así que Si vais por el río Me parece que no salen enemigos ¿Vale? Creo Recordar que no salían enemigos Así que bueno Entramos en la Cascada Sevid Y aquí ya se salen Velocistas Vengamos Miss Como veis Tiene mucha capacidad de evasión Los velocistas Vamos a ver Si llegamos a A un punto de De esta caverna avanzado Porque Bueno Esto será importante Más tarde Ya soldados Ya Cuidado con estos tipos Porque su ataque Es bastante potente Así que cuidado Aquí volveremos Volveremos más tarde Pero bueno Vamos a seguir Duendes y Guardias No he mirado mapas Tendría que haber mirado Alguno Pero bueno Esto como Estamos todavía empezando ¿Veis? Aquí hay No hay nada Sasquatch Vaya nombrecito Bueno ya está Muerto también Ay que nivel Que dinero tengo Bien 363 No es mucho Bien ha fallado Y bueno lo atacamos 3 2 1 Lanzamiento Toma ya Las hachas le hacen mucho más daño Como veis Con el segundo ataque de Guy Es muy débil Vale Es debido porque Con la mano izquierda Es pésimo Por eso no llevaba nada Pero bueno Bajamos Bueno bajamos no Es que no sé si me he dejado cofres Pero bueno Ya volveremos después Si me he dejado algo Bueno Voy a mirarlo un momento En la guía Vale Vale me he dejado un cofre atrás Vamos a por él Perdón Por eso No sé que pasa ahora Pero bueno Vamos a por ellos Eh vale Vamos Bien me han matado a María Bien Dios mío Al final no estoy utilizando magia Estoy cogidísimo Vamos a utilizarla ahora Vale Toma un rollito para ti Se queda ahí María No María Vuelve con nosotros María Toma María Anda Ha sido de nivel Lázaro Lo veis Y también va a subir de nivel cura Supongo Veis Ha subido de nivel también Y nos ha curado completamente Bueno Aquí arriba hay otro cofre A ver si me dejan llegar De una puta vez Vale Ahí va Gui O Gai Es que no sé cómo llevarle Es que no sé cómo llevarle Me lo decís ustedes 200 guiles Vale Perfecto Venga Velocistas Velocistas Eh Venga Vamos Coño Bien Bien No lo has dado 25 lo he quitado Animadito Pero bueno Da igual Seguimos Por aquí abajo Bien Bueno Magias Vamos a utilizarlas De vez en cuando De vez De vez Eh No de vez De vez Pero bueno No pues lo fino Eh 60 Toma Vámonos Que vámonos Eh Vale Bueno Seguimos después de mirar el mapa Otro más Vale Podría haber utilizado magia Se me ha olvidado Otra vez Cómo no A ver Voy a mirar cómo Cómo van Las magias Vale Vale No suben bastante rápido Parece ser Bueno Voy a utilizar un electro a este Y un piro al otro Ahí Perdonen por eso Pero es la cruceta De los cojones Otra vez Ahora Coño A ver si me puedo comprar Un mando nuevo Ahorro Tampoco cuesta tanto Y me lo compro Conjunto Con Una capturadora De vídeo Vamos a ver Si es posible Posible Con Z Coño Pero bueno Venga vamos Gui es tuyo Bueno Como veis Me ha hecho arco Arco 1 El del principio Me hacía arco 3 Bueno el del principio Y el del fin Si os acordáis Bueno no sé Si al final lo grabé Eso Así que no echadme Mucha cuenta Vamos a por él Tómelo Toma 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 electro hijo Bien 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 Vámonos Lo mismo Pero bueno No me ha dado tiempo Líber de electro de Firio Han aumentado Veis Bueno Esto ya lo he cogido Coño Estoy cogido Yo también Pero bueno Ahí tenemos otro cofre Y otro soldado más Pero bueno Bien 18 guiles Etcétera Etcétera Ultra poción Vale Para que quiera una ultra poción Si todavía no tengo Casi mi vida Pero bueno Venga Venga Bien Uno menos Y otro menos Si Bien 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 Creo que la segunda No Muy bien La tercera Tampoco Muy bien La cuarta Tampoco Bien La única en la que no ha entrado Bueno Aquí tenemos un nuevo enemigo Bien Te la has cargado tú Bien 31 David De mil aumenta Bueno Por aquí Ahora sí Coño A la octava Cuando te equivocas Un montón de veces Y encuentras Bueno Vamos a ver Letra 2 Ahora Después de equivocarte 20.000 veces Al menos Las ciertas Tome ya Todos muertos No Vale Vale Ahora sí ¿No? Bien Perfecto La cantidad de PM De firme aumenta Perfecto También Y bueno Lo dejamos aquí Por hoy ¿Vale? Nos vemos En la siguiente parte Y Siento haber cortado En medio de la caverna Pero No quiero sobrepasar Los 20 minutos Hoy Lo sobrepasaré Pero por poco Así que bueno Nos vemos Gente Adiós